qué chula van llegando la gente como les va los hombrones como ha ido que dicen los hombrones que manda que hay a ver chula no mira nomás qué espargo que los pescaron o se los robaron qué tal amigos bienvenidos a mi canal de contamarindo aquí vamos rumbo a la playita con la familia saludos para ustedes donde se encuentran esta es la famosa bahía de altata aquí en nabolato sinaloa méxico bendiciones para todos mis amigos mira qué chulada qué bonita bahía pues miren aquí les voy a preparar unos camarones al mojo y ajo de la receta secreta esto es al sabor del chef como dice eugenio listo esto quedó delicioso amigos al mojo y ajo vamos ah ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Te gusta el tata, Ángela? Sí. ¿Mucho o poquito? Mucho. ¿Hola? ¿Hola? ¿Tienes que andar aquí arriba? ¡Sí! ¡Eh, jale! ¡Qué chula! ¡Van llegando la gente! ¿Cómo les van los hombrones? ¿Cómo han ido? ¿Qué dicen los hombrones? ¿Cómo andan? ¿Qué hay? ¿Qué hay? A ver, oiga. Chulada. No, pues mira nomás. ¿Qué hizo viejón? ¿Eh? ¿Qué? ¿Espargo o qué? ¿Róbalos. ¿Eh? ¿Los pescaron o los robalos? No. ¿Son robalos o son pescalos? ¿Entonces así quedó el animal? No, así quedó. Mira nomás. Chula. Chula. ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Hola? A ver, a ver. Mami, ¿qué hora son? ¡Eso! ¡Dos, tres! ¡Eso, eso! Bueno mi gente bonita, pues así es. Un fin de semana aquí en la playita. Cuando no estoy trabajando, pues a veces hay chance de venir. Yo les recomiendo a todos lo que puedan darse una escatadita. Aquí se desestresan, se la pasan a gusto, se come rico. Gracias por estar aquí, por visitar mi canal. Feliz ganas para todos, suscríbanse. Dejen un bonito comentario. Ya saben que estamos al millón, su compa. ¡Eco Tamarindo! ¡Eco Tamarindo! De pronto llegamos, saldamos. Cuatro roquíes de afloraron. Ya se llenó tiempo a dejarnos, aunque él estuviera bien armado. Cuidado, como él sin a rezar. Porque estará en el citaño, ya estaba afuera. Encuentro bien al lado